Estos acordes que nos hablan de buena música, de cultura nacional. Mirá, monumento de belleza. Valeria Milma, bienvenida. Gracias, Rafa. Estás muy linda, Valeria. Ni que seas mi amiga, mirá. Por favor. Te lo mereces. Mirá la belleza humana. Este peinado como siempre. Qué lindo peinado. Pero la verdad tengo que agradecer a todo amor mío. Sí. A Mónica, a Kari, a Vale, a Mauri. Si me olvido, a alguien me van a matar. A Julia. Qué memoria. A Valentina, a Valeria. Ay, no. No, no. Me olvidaré de alguien, es horrible. Besos a todas. Besos a todas. A todas las chicas. Bueno, pero hoy decíamos lo de la música y realmente hay que destacar la buena música y el talento de nuestros jóvenes. Y también, ayer lo decíamos en una nota que teníamos con Gordon Uruguay, de la importancia de que los niños y los adolescentes de nuestro país se vinculen con la música desde edades tempranas. Y justamente, sí, a esto lo llevamos a algo más institucional, podríamos llamarle. Vamos a hablar de la importancia que tiene la Orquesta Juvenil del Sodre, Valeria. Es impresionante. Es impresionante. Hay muchas giras por el interior y por el exterior también. Genial. Y hay muchísimos talentos. Nos contaban, por ejemplo, de un niño de Florida que toca el corno, que ahora vamos a ver qué es. Qué bueno. No sé, muy chico. Entonces, vos los ves a una niña de seis años que toca el violín y la verdad, brillante. Yo me emociono. Por supuesto, porque siempre ves a adultos, pocas veces niños, pero que tengan además la escuela de una orquesta de esas características, palabras mayores. Porque es una de las mejores del continente. Mirá qué bien. Bueno, este año ya se cerraron las audiciones, ya la orquesta brindó su primer espectáculo el 12 de abril. Pero vamos a compartir, como te decía, la palabra de Ariel Britos, que es su fundador y director, que nos cuenta un poco más de cómo se constituye este staff y cómo se postulan estos jóvenes. Este año la orquesta está integrada por 130 chicos que, más allá de la temporada de conciertos en el auditorio, en el exterior y en el interior, desarrollan una actividad académica súper potente, donde vamos a tener también este año festivales internacionales, masterclases de todo tipo para las diferentes disciplinas. Bueno, una actividad constante y muy poderosa aquí en la interna. Este año las edades se ubican entre los 9 y los 24 años para la orquesta juvenil. Así es como estamos arrancando el año, después de las recientes audiciones que, como todos los años, se realizan y dan origen a cada generación puntual. Pero ese es el rango de edad para este año. Todos los años la orquesta publica una serie de bases que implican, bueno, unas destrezas técnicas y unas necesidades artísticas y los chicos se postulan, se anotan y todos quienes puedan cumplir con esas bases y el jurado entienda que lo hicieron con el nivel necesario y sin pasar la cantidad de músicos que la orquesta tiene, pueden integrar la orquesta juvenil de su obra. Se genera un orden de prelación por instrumentos. Muy lindo, cuánto talento. Muy lindo. Bueno, Vale, mencionabas hace un ratito nada más o querés pasar las placas antes? Quería mostrarles esta infografía, con mucho trabajo Patricio y Sebastián hicieron, sobre los instrumentos, unos cracks. Algunos de ellos, ahí los vemos en pantalla. Ah, déjame ver eso. Son los que componen la orquesta. Este año, por lo menos, todos los chicos que fueron seleccionados, los niños, bueno, son algunos de los instrumentos que van a tocar en las distintas giras y en los distintos espectáculos de este año. Obviamente es difícil. Lo que yo le decía al Nene de Florida, el corno. Ahí lo tenés. Sí. Mirá qué bien. Ayer justo que fin a gala espectacular del Centro Cultural de Música, digo, ¿cuál es el contrabajo y cuál es el chelo? Y acá estoy viendo la diferencia. Yo estaba bien, estaba bien. Buena alumna. No, buena alumna, Mora, buena alumna, porque yo dije, bueno, este es el contrabajo, que estaba la chica que estaba más sobre el escenario, más al costadito. Le hablo a mi compañero que ya me está resongando. O sea, lo sortié fantástica la clase de instrumentos musicales. Ahí está, este es el contrabajo. Me encantó esto. Después, si vos me apurás, yo, Dios, no veo mucho la diferencia entre violonchero, violín y viola. Ay, qué, pero... Mirá, escuchá, es fantástico. ¿Este cuál es, Julito Morer? Ese. Sí, te quiero. Yo veo desde acá, vos estoy sin lentes. Bueno, acercate, vení. No, 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 vos estoy sin lentes. Ah, ese es el fagot. Ah, por supuesto, es el fagot. Es el fagot. Pero por fagot. El clarinete o vos es fagot, veo desde acá. Aparte, él es tan inocente que tiene monitores por todos lados y mirá... Sí, I love you. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, vale, perdón, perdón, perdón. No, no, tranquilo. Queremos hacerte pasar lindo, como siempre. Por supuesto. ¿Qué más? Decíamos, lo de las giras. Desde 2011 existe la Orquesta Juvenil del Soder, pero desde 2013 se hacen giras por el interior y por el exterior del país. El año pasado realizaron aproximadamente 80 giras o también actividades pedagógicas, en realidad, en total, en todo el año. Eso fue en 2022. Pero vamos a escuchar otro tramo de Ariel Britos que cuenta qué les espera este año en materia de giras. Está previsto viajar al exterior. Este año tenemos una doble gira, una gira que va a ocupar Centroamérica y Norteamérica y una gira que va a abrir al sur. La primera de las fechas va a ser la última semana de agosto, dos primeras semanas de septiembre, para Centroamérica y para Sudamérica a partir del 21 de octubre. Qué lindo. Bueno, pero la temporada 2023 ya está rogando, ya está en camino. Ya está en camino, empezó el 12 de abril. Ahora vamos a ver también en unas placas, en unas infografías, lo que se viene ahora nomás, ahora en mayo. Bien. Ahí lo vemos, Microcosmos, es el siguiente espectáculo. Hay una gala aniversario, el 20 de junio. Esta es muy linda. ¿Vos te acordás del Teatro Negro? Sí, cómo no. Bueno, ¿de Bosquimanos? Sí, sí, sí. Bueno, la compañía Romanelli son los ex-Bosquimanos y hacen una propuesta con la Orquesta Juvenil del Sodre, que se llama Bosques, justo en la semana de vacaciones de julio, y es hermosa para los niños y para todos, adultos también. Bien. Hay también el Festival Internacional de Vientos y Percusión, en agosto. Hay otros festivales también, masterclases. Bueno, hay una gala de fin de año también, el Año Nuevo, que es el 30 de diciembre a las 20 horas. Ahí también les comparto las redes para que conozcan un poquito más. No, es espectacular. Y sí hay mucho más. Otra de las cosas que mencionabas recién, Vale, tiene que ver con obras sociales que también se realizan. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata? Bien. La Orquesta Juvenil del Sodre integra el Sistema Nacional de Orquestas y de Coros de todo el Uruguay, infantiles y juveniles. Y hay un programa que es el buque insignia de ellos, que es Un Instrumento o Un Niño o Un Niño y Un Instrumento, que es de alcance nacional. Y esto permite la capacitación tanto de niñas, niños y adolescentes. Y esto favorece lo que vos decías, el acceso a la cultura y a la música, al coro, a la orquesta. Para todos los niños, se eligen y se pueden postular. Y esto se realiza en 11 departamentos del país, falta todavía en algunos. Ahí estamos viendo un spot justo que habla un poco de este programa, que tiene apoyo también del Sodre, pero también está en conjunto con NANEP, con INAO, con muchos organismos de Uruguay y también internacionales, con las intendencias. Además, es un poco para que los niños puedan acceder a distintos instrumentos que de repente no todos tienen acceso a ellos, porque además se los da el Sodre, que eso es lo bueno a todos. Se los da el Sodre, acomodato, ellos los tienen que cuidar, obviamente, pero a medida que van creciendo, se los van cambiando para que sean ajustados a su tamaño y a su cuerpo. Qué genial esto, una iniciativa valorable. Si te parece, vamos a escuchar un poco más también de Ariel, que él obviamente explica mejor de qué se trata esta iniciativa. Nos vemos. Es la cumbre del sistema de orquestas infantiles y juveniles del Uruguay. Hay un programa que estamos desarrollando a nivel nacional, que es el programa Un Instrumento, Un Niño, donde la orquesta tiene filiales, por decirlo de alguna manera, nosotros les llamamos núcleos, ya en casi todos los departamentos del territorio nacional, del país. Y es a través de eso por donde los chicos ingresan. Esa es la puerta de entrada, la puerta grande por donde se ingresa el sistema. Y bueno, después hay una serie de pasos que van dando, diferentes ciclos que ellos van superando. Y la orquesta juvenil del Sodre, digamos, es la punta de esa gran pirámide que estamos edificando a nivel nacional. Han pasado decenas de miles. Estamos en los 26 años del programa. Y lo decimos con orgullo y cuando miramos para atrás, pesa cuánta gente ha pasado por acá. Han pasado decenas de miles y muchas historias felices que hemos podido contar de grandes profesionales que hoy están insertos en el medio profesional nacional e internacional. Pero hoy día estamos alrededor de los 4.500 chicos trabajando. Cuando llegué aquí tenía un poco de miedo porque no conocía a nadie, pero sabía que la música me iba a abrir las puertas. Y así voy haciendo nuevos amigos todos los días. ¡Qué fantástico que los niños puedan cumplir sus sueños! ¡Qué fantástico que se vinculen con la música! ¡Qué fantástico que haya un organismo público que les permita acceder! Así es, Ro. Quiero agradecer también a Nacho Mastandrea que le puso mucho amor en la edición porque es importante para transmitir. Y bueno, también al Bata que estamos escuchando una música divina de la orquesta La Comparsita. ¡Muy bueno! ¡Es excelente! Muy linda, muy linda. Otra cosa que te quería comentar o agregar a lo que Ariel decía es que, bueno, estos chicos se enteran de este sistema de orquestas y coros infantiles, tienen clases de instrumentos y hay distintos niveles académicos, básicos, vamos a decir, intermedios y un poco más avanzados. Cuando los niños creen que están aptos como para concursar en el Sodre, se pueden inscribir para entrar en la Orquesta Nacional Juvenil y ahí puede que queden o no, pero igualmente pueden seguir dentro de este circuito del programa y un instrumento cantando en sus coros y orquestas de cada, vamos a decir, de cada departamento o localidad. ¡Ah, qué bueno! Está muy bueno. Qué lindo. Bueno, gracias, Vale, por acercarnos a esta información, porque además tal vez alguna familia, y con niños, por supuesto, estén interesadas y, bueno, mantener viva la información que a veces no se da respecto a cómo acceder a este tipo de instituciones que tanto dan a la sociedad, me parece fantástico por lo menos mostrarlo. Gracias por traerlo a día a día. Bueno, gracias a ustedes, un detalle sobre las entradas en general para este tipo de espectáculos, para el ballet también del Sodre, pero para estos también, van entre los 100 y los 500, 600 pesos. Accesible. Sí, en realidad es eso, o sea, hay de todos los precios, o sea, no es algo que sea inalcanzable, pero de repente uno piensa en la orquesta, capaz que me sale caro y no puedo ir a verlo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Pero no, me parece que dentro de todo hay precios accesibles para poder acceder. Sin lugar a dudas, vale, un millón de gracias. Gracias a vos. Muy lindo debut en MTV Noticias. Bueno, gracias. Te felicito. Saliste hermosa. Bueno, es momento de otra pausa en Día a Día. Seguimos disfrutando la tarde. Tenemos invitados, tenemos muchos. Mis compañeritos están muy inquietos hoy, pero son brillantes. Mirá, Julita, hacerme el favor. Hacemos una pausa, seguimos compartiendo Día a Día y ya venimos.